Música Otro weekend sin ti, no puedo resistir Ven a calmar con tu amor, es de sufrir Regresa por favor, que no puedo vivir Si tu no vuelves mi amor, voy a morir Dame a beber, el néctar de tu boca sensual No me hagas de nuevo perder, la esperanza de amar Quiero sentir, el calor de tus lágrimas de flor Sin tus manos de fuego mujer, nunca seré feliz Otro weekend sin ti, no puedo resistir Ven a calmar con tu amor, es de sufrir No me hagas de nuevo perder, la esperanza de amar Quiero sentir, el calor de tus lágrimas de flor Sin tus besos de fuego mujer, nunca seré feliz Otro weekend sin ti, no puedo resistir Ven a calmar con tu amor, es de sufrir Otro weekend sin ti, no puedo resistir Y yo no duermo, porque tu no estás aquí Otro weekend sin ti, no puedo resistir Tus besos de fuego mujer, me tienes loca, no, no me puedo contener Otro weekend sin ti, no puedo resistir Dame de beber, el néctar de tu amor, tu boca sensual me hace vibrar Otro weekend sin ti, no puedo resistir Quiero que sepas, te estoy esperando Y por tu amor me estoy muriendo ¿Y por qué? Se ven yo Otro weekend sin ti, no puedo resistir Es que no puedo, mira, no puedo estar Otro weekend sin ti Otro weekend sin ti Otro weekend sin ti No puedo resistir No puedo resistir Another weekend without you Another weekend without you, love Otro weekend sin ti No puedo resistir Otro weekend sin ti, yo no puedo seguir Me necesito cerca de mí Otro weekend sin ti, yo no puedo resistir